Muy buenas gente, hoy vamos a continuar con el señor de los anillos y vamos a hacer el camino a Isengar, que es la ruta del mago, luego ya otro día seguiremos con las demás rutas. ¡Soy un Ent! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! Bueno, empieza el lío. Realmente son bastante fáciles de matar, no hay mucha complicación. Perdón. Ah, joder. He gastado un tiro para nada. A ver si se lo puedo meter a este de aquí arriba. Ah, la mierda. Vale, estas mierdas hay que destruirlas durante toda la partida. No entiendo el porqué, pero bueno. Así será más fácil matar a los enemigos. Joder. Nah, me ha tomado por culo. No sé por qué no podía, no sé si era porque había una rama o no sé qué mierda. Joder, que manco que soy, coño. Vale. Dos menos. Dos menos. Vale. Joder. Las hojas buscan y las ramas destrozan y las raíces sepultan todo. Con la puta. Quería hacer una cosa y me ha salido mal. Esta parte también es bastante sencilla, dado que los Enns se dedican a matar. Y no tenéis que hacer absolutamente nada. Aunque bueno, para conseguir experiencia yo os recomiendo que vayáis matando de vez en cuando. Y no os pongáis en medio. Porque os darán sin querer. Y ahora mismo no tenemos mucha vida. O sea, no resistimos bastante los golpes. Uff. El problema es que... No hay un sitio donde no vayan. Lo van rodeando todo el rato. Y es un poco complicado, la verdad. Y tampoco se están quietos. Para poder... Matarlos. ¿Qué interesa subirte a nivel para ir comprando más? Más hechizos. Joder. No tengo el día hoy. Joder. Ah, vida, vida, vida. La mierda. ¿Veis? El puto Ent os da. Menos mal que este simpático orco me ha dado un poco de vida. Eh. Ha tomado por culo. Al final lo han hecho los Enns por mí. Tía, no me lo puedo creer. Al final les he dado. No sé de dónde ha salido esa... Esa flecha. Pero bueno. No. En principio ya no queda mucho para terminar esta misión. Hay que destruir las torres que vienen ahora. Y luego ayudar a un... A un Ent. A liberar el río. A ver. A ver. En si soy una putada porque no te dan experiencia al derribar estas torres. Pero si no las derribas para avanzar es una mierda. A esto lo vamos a matar a distancia. Al menos yo siempre lo he hecho. Porque tienen escudo y son unos cabrones. Aunque bueno. Ahora que ya había uno podíamos ir a por él. Y si vais aquí arriba que ahora de la nada salen estos dos que no sé dónde coño salen. Esta mierda de aquí os da la experiencia. Es bastante útil. Y esto tampoco sé de dónde salen después de cargarme todas las putas torres. Pero bueno. Llegados a este punto es bastante interesante. Al menos en esta parte. Tener toda la munición a tope. Más que nada que ahora hará falta. Yo sin darme cuenta he derrochado bastante. Pero menos mal que ahora me la han repuesto. ¿Veis? Esta era la parte que os decía de... De Lento. Que le irán atacando y hasta que no... Bueno, primero matar a este cabrón. Mierda. Que ahora como no tenemos combos bastantes fuertes. Pues es más interesante matarlo a la distancia. Aunque parezca de cobardes. Pero al menos... Joder, dale a los orcos. Al menos nos ahorramos vida. Y ahora irán viniendo de ambos lados. Y cuanto más rato esté Lent empujando esa mierda. Pues más rápido irá. Realmente nosotros si tuviéramos un hechizo potente... Mierda. Le podríamos ayudar incluso. Pero el hechizo... Al nivel del que está ahora no vale la pena. Luego si lo volváis a jugar. Que os dejan jugar con... Con los héroes subidos de nivel. Lo probáis y... En dos toques lo matáis. Bueno, en principio esto ya está. Ahora sí que ya le podemos ir ayudando. Vale, ya está. 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 Gracias. Bueno, pues en principio ya está. Yo de momento recomiendo seguir comprando luego individual. A ver, fuerza roca. Este que me gusta mucho. Ah, vale, que no le compré nada de... Ya decía yo, me queda todo loco. Bueno, voy a ir por orden y a tomar por culo. Que si no luego me lío. Joder, lo siento. Con esto será suficiente ya. Para ir avanzando, aunque el segundo nivel ya será un poco más complicado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y ya... El siguiente día continuaré seguramente con la ruta del rey. Así que nada, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.